Buenos días, soy Pilar, trabajo en la Oficina de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de la Mancomunidad Lácaras de los Partidos. Estamos en comunidad de reciente creación, desde 2008, casi a la par, que comenzamos a trabajar en la Oficina de Igualdad, mi compañera Cristina y yo, y comprendemos los municipios de La Coducera, Villas del Rey, Albuquerque, La Roca del Sierra, Pueblo de Bando, La Nava de Santiago, Pueblo Villa de Lácaras, y Carmanita. Yo soy Villora, de Villas del Rey, allí es donde está la sede de la Oficina. Este programa funciona gracias al Instituto de la UG, en un convenio de colaboración, y bueno, pues para mí es un trabajo muy ilusionante, porque tenemos unos objetivos muy ambiciosos, unos objetivos de trabajar por la justicia social, por una sociedad igualitaria, y además el IMEX nos marca unos objetivos muy amplios. A la vez también es un trabajo muy difícil y muy complicado, porque se trata de cambiar sistemas de valores de nuestra sociedad, entonces es un trabajo que los resultados no los vemos a corto plazo, es un trabajo en el que sembramos, sembramos semillas, y los resultados ojalá los veamos en las futuras generaciones. Trabajamos a varios niveles y en varios ámbitos, uno de nuestros niveles, y personalmente para mí es el más importante, es el de la educación, la sensibilización en igualdad de las nuevas generaciones, trabajamos mucho en colegios, en institutos, con los más jóvenes, que ojalá en la sociedad del mañana, pues esto del machismo y de la violencia, les suene como la prehistoria, como algo muy arcaico. Trabajamos también en el ámbito sanitario y también en un ámbito comunitario, con población adulta, también mucho con las asociaciones, las mujeres están asociadas, asociaciones de mujeres, en esta mancomunidad tenemos un Consejo Mancomunal de Mujeres, que incluye a todas las asociaciones de los diferentes municipios. Y bueno, qué más contarte, decirte que futuros proyectos o cosas que tenemos ahora en marcha, pues precisamente con el Consejo Mancomunal tenemos un proyecto de corresponsabilidad en el ámbito doméstico, y ellas propusieron hace un tiempo que querían hacer un taller de reparaciones domésticas, y ahora lo vamos a llevar a cabo. Y también para ellos un taller de habilidades sociales en la educación. Tenemos también previsto varios cursos de formación, porque el empleo de trabajo con la población adulta también es importante, que serán para el 2011, y bueno, y como no, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, que es para nosotras una fecha muy importante, también llevaremos a cabo actuaciones en los diferentes municipios, en colegios y en institutos, siempre agrupándonos con la campaña institucional que va a ser el Instituto de la Mujer. Y para cualquier cosa, cualquier solicitud, demanda, propuesta, atención, pues lo podéis encontrar en la sede de la comunidad, en Villar del Rey, y en todos y en cada uno de los municipios a los que asistimos en el 20.